¡Con ustedes! ¡Potencia arriba! ¡Venga la buchica! ¿Cómo que? Vamos a ver, vamos a ver Los que tuvieron su primer amor Que alce la mano O bote la primera piedra ¿Y qué me diste en un y pamba? ¡Arriba esta mano! ¡A ver! ¡Eso! ¡Vivo que olvides mi gente linda! ¡Estamos bien regalones a la zona de Belén! ¡Quién quiere ganarse! ¡Sí! ¡Sí! L&G Récord Producciones Primer amor que he tenido Aprendí a enamorarme Comprendí lo que es el amor Por eso estoy sufriendo Cuando uno se enamora Conocer el sufrimiento Cuando le sacan la vuelta Como duele al corazón ¡Vamos! Eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como dice Mi gente de Rumi Pamba ¡Arriba esta alegría! ¡Sí, señor! Vamos a ver Vamos a ver La pirámide más alta Se lleva este compacto ¡Sí, señor! ¡Eso! Primer amor que he tenido Aprendí a enamorarme Comprendí lo que es el amor Por eso estoy sufriendo Cuando uno se enamora Conocer el sufrimiento Cuando le sacan la vuelta Como duele al corazón ¡Eres mi primer amor! Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Más que a mi vida ¡Vamos a ver mi gente linda! Para que no digan Que solo es promesador Por acá vamos ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? La gente ¡Vamos a ver! ¡Arriba! ¡Vamos a ver! Eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida ¡Vamos a ver esos buenos maestro! ¿Y dónde está el grupo? ¡Arriba! ¡Ven del fondo! ¿Dónde está el que no le veo? Disculparán nomás Que no he venido con lentes Disculparán Eso a ver Acerque para acá ¡Ey! Eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida ¡Vamos a ver esos buenos maestros! ¡Eso! ¡Vamos a ver! Como dice a Verde El señor Coronel Ucio Bueno, bueno De ninguna manera En esta noche hemos venido a presentar A estos hombres de la potencia musical A ver, ya amigos A ver, hemos venido a bailar con estos hombres A ver, ya amigos Toquen ya amigos Toquen A ver, le digo una bandera Que suene No te olvides Ese más loco ¡Ven! Imitado pero jamás sigo al lado ¡Ey! Pero arriba los chupadores A ver ¿Dónde están los chupadores? ¡Eso! ¡Repite lo que dice! ¡Eso! 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 Como dice a Como los prometidos Deuda La parejita más alegre Vamos a ver, vamos a ver Música Eres mi primer amor Eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Eres mi primer amor Eres mi primer amor Eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Más que a mi vida Más que a mi vida Quiero tomar Para olvidar a esa mujer Más que a mi vida Quiero tomar Para olvidar a esa mujer A esa mujer Que me dejó Y me dejó Por otro amor A esa mujer Que me dejó Y me dejó Por otro amor A ver A ver, ¿dónde está la traicionera? A ver En esta noche Como dice Amor Amor Mujeré, ¿dónde está la traicionera? Como dice Mujeré, ¿dónde está la traicionera? Mujeré, ¿dónde está la traicionera? Te olvidaré Tomaré 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 Te lo juro Tomaré Te olvidaré Te olvidaré Te lo juro Te olvidaré Te lo juro Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Tomaré Yo tomaré Te lo juro Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te lo juro Te olvidaré Te lo juro Te juro por la cruz De mi calzoncillo Que te olvidaré Vamos a ver Vamos Cómo suena Epa ¿Cómo dice? ¿Cómo que? A venido por acá el señor Barbie ¿Cómo que? Sí Sí Vamos a ver Vamos a ver Las despechadas ¿Dónde están? Las despechadas ¿Dónde están? Para que se vayan conmigo Ya no quiero sentir El daño que me has causado Tampoco quiero seguir Amando para sufrir La herida que tú dejaste No quieres cicatrizar Por eso quiero tomar Tratando de olvidar No me detengan Te voy a emboracharme No me detengan Déjeme llorar No me detengan Te voy a emboracharme No me detengan Yo sabré por qué Y para que sufra La condenada Esto es Potencia Musical ¿Dónde está Walter Rubio? ¿Dónde está mi pana de lana? Por allá Ya no quiero sentir El daño que me has causado Tampoco quiero seguir Amando para sufrir La herida que tú dejaste No quieres cicatrizar Por eso quiero tomar Tratando de olvidar ¡Todo! Y no me detengan Quiero emboracharme No me detengan Déjeme llorar No me detengan Quiero emboracharme No me detengan No me detengan Yo sabré por qué ¡Vamos, Dios! ¡Adiósito lindo! Que lo que me haría Esta guapa de estuga Agua de calzón Sin servir me daría Para no poner a olvidar ¡Ay, Dios mío! ¡Me desmayo! ¡Me desmayo! ¡No se desmayen! ¡Que sigan los cueros, maestro! ¡Póngale sabor! ¡Salud, barrio y rato! A ver los que estamos chupando ¡Salud, barrio y rato! ¡Con esta copa me des barato! ¡Vamos, salud! ¡Eso, vamos! ¡Salud! ¡Y que sigan ahora! ¡Que sigan sabor! ¡Con la potencia de N-Ecuador! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Para que te enamores, sí, señor! ¡Y no te olvides! ¡Los más locos! ¡Sí, señor! ¡Y quién quiere ganarse el vino! ¡A ver, quién quiere ganarse el vino! ¡Vale! ¡Vale, a ver! ¡Ya no quiero sentir el daño que me has causado! ¡A tú no quiero seguir amando para sufrir! ¡Marina, que tú dejaste! ¡No quieres cicatrizar! ¡Por eso quiero tomar! ¡Tratando de olvidar! ¡Pero cómo! No me detengan, quiero emboracharme No me detengan, yo sabré por qué No me detengan, quiero emboracharme No me detengan, yo sabré por qué ¿Y dónde está la gente de Rumipata? A ver, ¿dónde está lo que tanto querías, potencia musical? ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Sí! No me detengan, quiero emboracharme No me detengan, yo sabré por qué No me detengan, quiero emboracharme No me detengan, yo sabré por qué ¡Eso! ¿Dónde está la gente de Rumipama? A ver, los más alegres ¿Dónde está? La personita más alegre se lleva este compacto ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Qué me dice, ah? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Por encima los varones! ¡Sí, señor! ¡Aso! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Cómo dicen los cueros? ¡Vamos! ¿Cómo dicen los cueros? El animador lo más loco, Fénix a la cura dice Fénix te ama, mucho te extraña A ver que mi palabra nunca te engaña En los momentos que me encuentro solo Lo único que hago es pasar en tu honor No permitamos que muera el amor Porque si muera y vendrá el dolor Quiero entregar de mi corazón ¡Llena el vacío! ¡Vuelve mi amor! ¡Aso! Las quiero las dos ¿Dónde están a ver? Los varones que tienen dos amores Mi gente linda de Rumi Pampa ¿Dónde están? ¡De la Zancadena! ¡Que alce la mano! ¡O que lance la primera piedra! ¡Aso! ¿Cómo cantemos a ver, mi gente linda? ¿Dónde están mi gente de la esperanza? ¡A ver! ¡Y gente del Carchi! Las quiero a las dos ¿Qué voy a hacer? ¡Qué locura! Quiero sacarlas de mi corazón Y no puedo Las quiero a las dos ¿Qué voy a hacer? ¡Qué locura! Quiero sacarlas de mi corazón ¡Vamos! Y no puedo ¿Y dónde está el grupo más alegre para el último CD? ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡A ver! ¡Aso! Y la gente de fondo a ver Andan diciendo que por ahí Que era dos imposibles Imposibles que me crean ¡Por y que a las dos estoy queriendo! Andan diciendo que por ahí ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero como dice Si la tengo a la una La extraño a la otra ¡Ay, pero qué chucha aquí! ¡De ninguna manera! ¡Mam, mam, mam! ¡Y que suene, que suene! Las quiero a las dos Que voy a hacer ¡Qué locura! Quiero sacarlas de mi corazón Y no puedo Las quiero a las dos Que voy a hacer ¡Ay, ay, 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 ay!